A partir de la inauguración de nuestro gobierno, hemos trabajado codo a codo con el Poder Ejecutivo, convencido de los objetivos que inspiran la actual estrategia económica. Y lo hicimos porque sabemos que la estabilidad que procuramos consolidar tiene un destino cierto e irreversible, la reactivación del aparato industrial. Nuestro gobierno ha dado los pasos concretos para crear las bases del desarrollo integral de la industria. Pero simultáneamente, reconocemos la importancia que tienen las organizaciones gremiales realizadas. Juntos seremos más fuertes y podremos asegurar que la política económica mantenga esta orientación nacional y progresiva. No es sabio aquel que ha logrado acumular conocimientos, sino que enteniéndolos, los aplica a la comprensión de la realidad en un cualitativo aporte para mejorar. Por ello es que estamos aquí y ahora con nuestra realidad, para que expresada e interactuada con el conocimiento de los legisladores, nos permita participar juntos en una acción coordinada y mancomunada de crecimiento y de progreso. Debemos asumir con responsabilidad el protagonismo que exige toda sociedad democrática, para defender nuestros legítimos intereses, pero también para armonizarlos con el bien común. Cada sector puede suscribir una larga lista de demandas insatisfechas, todas justas y razonables. Pero entendimos que esta era una oportunidad inmejorable para comprometer públicamente nuestro esfuerzo en procura del bien común. Como sector industrial, solo podremos desarrollarnos en una comunidad que encuentre su destino. Y esta es tarea de todos. Gracias.